¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por invitarme. La verdad que tenía ganas de estar acá. Así que estoy muy contento y más con el tema que vamos a hablar hoy, que es algo que me obsesiona. Así que me estoy muy contento. Una buena obsesión, esperemos. Sí, sí. Juanma, contá quién sos. O al menos, nada, mandá algún chivito de lo que hacés. Dale. Si me gana, ¿no? Sí, soy un nerd que hace mil cosas, entre ellas está en un programa de radio llamado FAM, que pueden escuchar en radio lk.com.ar los domingos de 17 a 20, donde hablamos de cómics, de videojuegos, de música, de cine y demás. Y después pueden visitar también en la página de Facebook, que es Retro Game Hero, que es una página donde yo voy subiendo, más que nada, son portadas originales de juegos de NES, Super Nintendo y Sega y demás. Y próximamente en la revista Gizmo, que bueno, estamos trabajando en eso. Gizmo, qué buen nombre. También está acá con nosotros Bougie, ¿cómo es tu nombre Bougie? No te pregunté. Bienvenido, aparte. Bougie, por favor. Digámoslo, soy una entidad Bougie Piano, no voy a relojar mi entidad verdadera, porque yo me digo a mí mismo Bougie, así que prefiero que me digan Bougie, Bougie. Perfecto. Bougie, tenés un, eso es así como una especie de youtuber, tenés un canal en YouTube que relacionado al mundo de los videojuegos, contate un poquito de qué va eso. Sí, tengo dos canales, un canal que tiene una serie que se llama Dory Ori Panic, que ahora la voy a seguir en formato cómic, voy a editar un cómic siguiendo la serie. También tengo otro que se llama Bougie Pop, donde tengo un programa que se llama Bougie World, donde hablo de juegos. Más que nada relacionado a los retro gamers, así que estoy contento de participar del programa de hoy porque Family es una pasión y el cartucho es amor al cartucho y al 8-bit. Bien, buenísimo, en realidad yo recomiendo personalmente el canal de Bougie porque además de juegos van a encontrar un montaje muy particular, o sea, hay como una poética, hay una estética extraña, no sé cómo clasificarla, pero que es muy interesante, que no está tan visto en los canales dedicados al mundo de los videojuegos, así que nada, pasen por YouTube y googlean a Bougie, y lo mismo con Juan, ¿no? Escuchen Radio LK, ¿LK es? Radio LK, sí. Y fan del programa, pero bueno, hablando de programas vamos a empezar con este programa que, como decíamos antes, es un programa, espero que es un programa agradable, amplio, porque hay una cantidad de títulos o de cosas que tenemos para contar o para recordar y para atraer un poco a la actualidad, no sé si decir a la actualidad del videojuego, pero sí la actualidad de este programa, de Anacrogames, además está a decir que es un especial por los 30 años de Nintendo Famicom, la consola, la primera consola de Nintendo, digamos, de sobremesa, no portable, sí, sí, la consola de sobremesa de 8-bits, conocida luego en Estados Unidos como la NES, Nintendo NES. En realidad el nombre original de Famicom es Family Computer, pero bueno, obviamente se abrevia, bueno, no sé si obviamente, porque los ponjas se abreviaron como Famicom. Entonces. Bueno, la Famicom es una consola que nace el 15 de julio del 83. Del 83 en Japón, sí. En Japón, exactamente. Y a partir de ahí, con ella nacen muchísimas consolas más, porque digamos, es el concepto del cartucho, si bien ya estaba en Atari, como era el tema de tener una consola en tu casa y poder tener un cartucho con diferentes juegos, el concepto de cómo vender los juegos, de cómo prepararlos y todo, fue totalmente novedoso, más allá de que también presentaba una super evolución en lo que era un Atari a lo que era la Famicom. Al poco tiempo, creo que es un año, en 1985, llega a Estados Unidos como la NES, que presenta muchísimos cambios, es muy diferente estéticamente, y aparte hacen una modificación en donde van los cartuchos, que es justamente para que los cartuchos que salen en Japón no salen en Estados Unidos, es como el famoso PAL y NPC de... Es una poco una movida comercial. Claro, una norma como había las biocaseteras en esa época y las diferentes regiones. Y nada, hay un traje de mil juegos. Recordemos un poquito de Nintendo. Nintendo es una compañía que antes de hacer estos juegos, que bueno, antes de meterse en la industria como tal de los videojuegos, había realizado, era como una especie de compañía de juguetes. Ellos hacían juguetes... Y con la incursión de los juegos, de los videojuegos en las salas recreativas o en los arcades, ya como marcaron un panorama de lo que luego vendrían a... A ver, luego utilizarían para llevar al hogar esos juegos, esas recreativas. También, antes del mundo de las consolas, Nintendo incursionó en los Game & Watch estos videojuegos... Hermosos, portátiles. Sí, los abuelos de las portátiles. De la demo, claro, de todo. Eran... Que tenían muchas veces, eran con esas pantallas de LCD, tipo, que están líquidos y movimientos toscos, pero... Yo tengo un libro que está saliendo en una enciclopedia en Estados Unidos, que salió en Japón y lo están traduciendo ahora, que es la historia de Nintendo, que el primer número son sobre los arcades, el segundo sobre los Game & Watch, y el tercero que todavía no salió es sobre la historia de los juegos. Genial, después vamos a traer la... Sí, vamos a traer la data y recuerden que, nada, estos podcasts van acompañados en Anacrogains, anacrogains.com.ar. Ustedes pueden ingresar y ver, no solo escuchar también este programa, digo, los anteriores, sino ver un poco, nada, de lo que venimos hablando, con fotos y con descripciones, un poquito ampliando lo que es el contenido del podcast en sí. Pero bueno, volviendo, nada, esto... Sí, dime, dime. A mí me gustaría agregar a lo que decía Juanma, que es como que hubo un quiebre en la industria del juego casero con Atari, que tomó un rumbo equivocado y descuidó lo que el negocio estaba llevando, ¿no? Con lo que fue el juego de té, que producieron en masa un juego inentendible y la empresa quebró. Y digamos que como que Japón tomó la aposta en lo que significa el género, ¿no? Y con la bandera de lo que es el Super Mario, que marcó un precedente en lo que son los juegos de plataforma. O sea, como que tomó la bandera y puso a Mario y dijo, así es esto, así se hacen las consolas y así se hacen los juegos de plataforma. Y de ahí todos los juegos de plataforma tomaron el formato de lo que es Mario. O sea que quizás hicieron una nueva matriz de lo que son las consolas, lo que fue Famicom. Totalmente. Hay que pensar que, bueno, hace poco, hace un par de semanas, no sé si quizás un mes, hubo toda una movida con esto que ahora nombraste té, porque parece, no sé si escucharon la noticia, los cartuchos de té habían sido enterrados en una base aérea. La leyenda, sí, la leyenda. La leyenda de esas anécdotas, que hay varias, pero esta es una de las más conocidas. Los cartuchos habían sido, digamos, fue un fracaso de juego, ¿sí? Entonces los habían enterrado en algún lugar y parece que, no sé, bueno, pasaban X cantidad de años, no sé ahora. Por lo menos 30, claro, más o menos, un poco más. Más o menos 30. Y decidieron buscarlos, es decir, hacer excavaciones para encontrar esos cartuchos. Y, bueno, la sorpresa fue que no los pueden encontrar. Entonces, un poco que se cae la leyenda o pasó algo raro, extraño, que no saben bien la ubicación, pero del juego de té hay algunos de una vuelta que se pueden comprar acá en Argentina. Y después está la película del Angry Video Game Nerd que va a salir dentro de poco, que es justamente sobre la búsqueda de estos cartuchos. Esa va a ser la trama. Y, bueno, amplío todavía más lo que dice Gucci de lo que es los juegos que tenía la Famicom, que es la consola donde empiezan las grandes hadas que siguen hasta el día de hoy y que hay muchos géneros que nacen ahí. Y que, por ejemplo, si bien ya había como un concepto de juego de rol y RPG, obviamente, por juegos con manuales y demás, y porque la Atari había tenido su paso por el RPG, en Japón salen miles de juegos de rol para la NES, que son proto Final Fantasy, son proto Zelda y demás, que después, hasta el día de hoy, seguimos jugando. Está buenísimo eso que sigan saliendo Zelda. JRPG, digamos, de juegos de rol japonés. Claro. Okurnos, ¿viste? Totalmente. Tiene una trayectoria realmente increíble en el mundo de los videojuegos y uno realmente conoce, o nosotros al menos conocemos muy poco, debe haber juegazos que me encantaría poder echarle unas partidillas a algunos de esos juegos, pero sí, sí, es una gran, o sea, es grande la cantidad de juegos que desconocemos. Títulos que nunca vamos a poder jugar ni ver ni conocer, acaso. Pero bueno, también hay que decir, porque la historia es muy grande, no sé, en un rato va a estar también con nosotros Puyi, que tenemos a Puyi, que es Emilio, de la masa videojuegos, él también es un poco como un historiador, así que seguramente va a ampliar esto, pero hay que decir que hubo un par de nombres importantes en lo que fue el desarrollo de la consola, en la concepción de, digamos, esto del juego gareño. Uno de esos nombres es Masashi Uemura, que era como el primer responsable que apareció, después estuvo Shokoi, que es otro, digamos, Uemura con un equipo que se llamó el Nintendo RD, que era como el primer equipo de desarrollo de Nintendo. Con lo cual, este equipo, digamos, fue como el primer, a ver, llevémoslo al plano videojuevil, sería como el Sonic Team, luego, ¿no?, posterior, pero esto mucho antes, obviamente, en donde había personajes muy importantes en el desarrollo de los juegos, personajes que estaban también incursionando, que estaban aprendiendo, y que pudieron juntos sacar cantidad de títulos conocidos, que podemos nombrar, sí, Gucci, decimos. Podría decir de este grupo, fue como que marcó una diferencia en lo que es la saga Nintendo, que, digamos, es infantil, con Mario, haciendo el Metroid, que fue como llevar el plano de ciencia ficción a la plataforma de Family, o sea, es como que este grupo tenía su propia visión de lo que eran los juegos, no con la saga épica que es lo que es Metroid, una visión más oscura, que era raro ver eso en Nintendo en esa época, que tenía esa línea, ¿no?, de infantil, que todavía sigue, pero fue como marcar la ciencia ficción en el 8-bit. Sí, sí, y, digamos, incursionar en esto, ¿no?, en otros tipos de género, otro tipo de sagas o de juegos, que a lo mejor no tenían tanto que ver con el concepto infantil, y que sí tenía los otros juegos. Este, el responsable mayor de esto era Yokoi, creo, Unpei Yokoi, que fue el que dirigía, digamos, el director era Weimatsu, no me acuerdo los nombres en japonés, pero Weimura, Masayuki Weimura era el director del equipo, pero Yokoi era como el encargado de los juegos, el encargado del desarrollo, y él fue la persona que durante muchos años dio el pie inicial a títulos como, bueno, esto que hablábamos, no, Metroid, y además grandes sagas como, no sé, acá tenemos una lista de títulos, estamos hablando de Donkey Kong, desde las recreativas, o sea... Claro, Donkey Kong había salido también para otras consolas, pero después en Fabi-Com salen cualquier cantidad de títulos, Popeye es otro que creo que es uno que habríamos jugado todo el mundo, porque digamos, en esas versiones de un juego con un cartucho, es que le venía a Popeye. Totalmente. Digamos, a mí me encanta nombrar nombres así de consolas que ya han desaparecido, pero porque están acá, las tenemos, y está bueno nombrarlas, Donkey Kong, por ejemplo, apareció acá, según lo dice el amigo Wikipedia, en Arcade 2600, 7800 con Ecovision, Intellivision, Atari, los 8-bit, Dragon 3264, ojo con eso, O200, 8-bit, habría que ver qué es eso, Apple II, Commodore Epic, que es la consolita blanca, la C64, bueno, un montón, la Spectrum, la ZX, la hermosa, la, bueno, en PC, en MSX, por ejemplo, por supuesto, ya la versión norteamericana de Nintendo, o sea, la NES, como más la conocemos, la Famicom, pero bueno, nada, esto para dar una idea de la cantidad de consolas que había en su momento y que aparecían estos juegos que eran comunes, ¿no? A, nada, a todos estos juegos, no sé cómo decirlo, a las conversiones. Claro, y nosotros, de todas las consolas, por una cuestión generacional, nos llega la versión china, se podría decir, la versión más china, que es el Family Game. El Family Game. Sí, para mí ahí, desde que nace el Famicom y aparecen sus, primero aparece como una especie de hijos del Famicom que es la NES en Estados Unidos, el Family Game sale en China que nos llega a nosotros en Latinoamérica, después hay una consola que a mí me encanta que es la Dendy, que es la rusa, de un formato recontra rígido y mala onda, pero es purisa, es pura gris. Es una que tiene, como que, fue llamada en su momento la consola para chicas porque el diseño era, no era la gris con rosa, con botones rosa. Claro, sí, sí, pero era como, es rara, es una consola extraña y bueno, a través de la arquitectura que tuvo este primer Famicom fue saliendo diferentes y a nosotros nos llega la versión china que una vez que pisa suelo, por lo menos latinoamericano o argentino, aparecen después, a lo largo del tiempo, un montón de clones que es otra de mis obsesiones que son los clones de Famicom. Me encanta investigar, acá hay argentina, está desde las EDU pasando por las perdón, las EDU que en realidad EDU SOFT, que era la compañía, o bueno, no sé si estamos hablando de la misma, sí, tuvo a su vez antes clones de, por ejemplo, de lo que fue Atari, que era la, yo recuerdo la EDU Juegos, que era la consola que era una Atari, yo tengo una EDU Juegos en Madera, venía, muy buena, muy linda, sí, 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 bueno, sí, no, se interrumpí. Y ese tipo de clones que se siguen haciendo al día de hoy, cuando estábamos hablando antes del podcast, que sigue habiendo un mercado en Argentina de juegos de 8 y 16 bits a través de la mano de Alien, que es Alienware, que es una empresa que debe ser china, no sé de dónde será, pero siguen apareciendo que son estas especies de Play 1, Play 2 o Xbox, ahora vi algunas que tienen como una forma de estos que usan cartuchos y juegos de Family y se siguen haciendo cartuchos de acá nacionales, yo... Es un tema increíble, esto da para... Realmente estoy pensando en otro podcast. Investigar sobre... Sí, investigar y hacer un podcast de... Nada, de esto, del mundo pirata o del mundo de los clones, ¿no? Bueno, es que me gusta mucho comprar, cuando salgo a comprar juegos, yo colecciono NES y Super NES, tengo cosas de Family, Famicom, pero más que nada me estoy orientando a eso, voy mucho a ONCE y en ONCE hay un par de locales que tienen cosas muy viejas y yo siempre voy a romper las bolas y hablar con la gente y ya me conozco a todos y así conseguí, no sé, desde Game Sharks hasta Game Jenny, cosas que llegaron de los 80, ahí los depósitos y nadie me quiere decir quién hace los putos cartuchos acá, porque yo necesito saber quién hace los cartuchos para hacer mis propios cartuchos, la mafia del vicio, la mafia del vicio está en todos lados. Los cartuchos son un toquecito más chiquitos del plástico, la plaqueta ya es microscópica, porque es como anecdótica, que tengo una plaqueta ya, pero... Perdón, estás hablando de los nuevos cartuchos de Clones, digamos, o sea, del nuevo Clones y lo que fue con Mico. Y lo que tiene de los cartuchos nuevos es que hay muy pocos juegos de un juego, casi todos son de 4 en 1, 76 en 1, yo tengo uno de 9 millones en 1, que son todos del mismo juego, pero es una cuestión que está buenísimo para poder seguir metiéndose e investigar dónde hacen los cartuchos en Argentina. Hay un lugar que seguramente conoces, un local que tiene mucho, pero tiene mucho de Super Nintendo también, yo soy muy fan de Super Nintendo, que queda ahí en Santa Fe y Burredón, en la galería, no sé si lo viste por ahí, bueno, es alguien que tiene cantidad, pero es este comerciante que hoy hablábamos fuera de micro, mala onda, en donde vos vas a comprar o vas a investigar, vas a ver qué tiene y no quiere sacar nada. Y molestás. Y no es por, yo creo que no es por amor, no es por amor al vicio, a ver, no es que no te quiere mostrar el cartucho porque no quiere que se raye o que se ensucia o porque no, no, o que se lo quiere jugar él, no, no, es un, no sé, el chabón forro que no quiere entregártelo, no tiene ganas de vender, yo no entiendo que me encantaría tener ese lugar. No quiero ir muy en lateral, pero es un tema tratar con el público, yo trabajo a la hora, he dejado las oficinas para pasar al público y a veces quiero matarlos y a veces quiero matarlos a todos, pero bueno, volvamos a verlo. Volvamos, sí, sí, encaminemos, no, en realidad vamos a hacer como una pequeña, esto fue una especie de introducción, vamos a tirar un temita, porque bueno, como decíamos antes, el podcast, este programa, va a ser un gran programa con mucha info, data, y también tenemos hambre, así que vamos a pedir una pizza. Bueno, si les parece, muy grande. Vamos a empezar. 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 Síguenos en Twitter, Facebook, Google Plus y en nuestro canal de YouTube. Volvemos en este tape de Anacrogame por los 30 años de Famicom, Nens, Family, y vamos a hablar un poquito también de los accesorios de los periféricos que salieron para las diferentes consolas, porque obviamente, digamos, si bien en Japón seguramente hubo periféricos que no llegaron porque debe haber pasado, en Estados Unidos en Estados Unidos con la Nens salieron una suerte de periféricos que en la versión, no sé, en los clones de la Nens en el Family tuvieron también sus adaptaciones o sus versiones de periféricos. Recordemos entonces algunos, vos Juan recién hablabas de... Estaba hablando del Power Glow que es uno de los periféricos más cool de la historia de los videojuegos que es un guante con lo mejor de la publicidad de un niño que controlaba todo con el Power Glow es un periférico que salió al mercado sin estar completamente testeado porque nunca funciona de todo bien. Uno es un guante que te pones que tiene un joystick en la parte de arriba del guante pero aparte lo que tenía de novedoso es que vos con los movimientos de tus manos ibas haciendo activar los diferentes direccionales y demás y es excelente porque no hubo uno que funcione digamos completamente. Acá nunca llegó lamentablemente nunca llegó. O sea, la experiencia iba más quizás por ponérselo y sentirlo. Yo me compraría uno. El guante tenía la combinación de botones del 1 al 9 y el juego venía con el código a ingresar para que el guante se adapte a la jugabilidad del juego. Por lo que se ve el mejor que se jugaba era uno de autitos que se veía al niño moviendo como si fuera un manubrio el mejor estilo Wii ¿no? Y o si no el Mario que se jugaba moviendo los dedos le hacían saltar a Mario moviendo los dedos. ¿Qué es lo que decís esto de la Wii? porque es verdad desde el principio de sus consolas están tratando de integrar movimientos Es como que Nintendo siempre quiso dar un salto quizás no siempre le fue bien Claro Bueno pero son cosas que se ven por ejemplo los diseños de las primeras Nintendos DS eran los diseños de las primeras Game Watch Son cosas como que me gusta repetir y está buenísimo Bueno hablando de esto de periféricos de lo que decía un poco del fracaso había también vamos a nombrar lo que fue el Virtual Boy hoy hablamos de Yokoi ¿cómo es? Sí, Mumpei Yokoi Mumpei Yokoi que nunca me acuerdo el nombre que fue quizás también su mayor fracaso pero bueno hoy lo vemos ahora con con este nuevo periférico que tanto se está hablando que tiene mucho este que ver digamos con los Glass digamos ¿cómo se llama? se me fue el nombre del casco nuevo Virtual Boy Virtual Boy ese es el de Nintendo que tuvo el fracaso pero ahora ahora acaba de salir o hace un tiempito ya como una especie de lo mismo es un casco de realidad virtual que se llama algo de Glass si no me sale el nombre no se lee pero bueno como que vemos que parece así que funciona muchísimo después lo que tengo que decir a favor del Virtual Boy es que probé el Wario y fue una experiencia increíble porque es un juego 3D buenísimo que ya el único juego bueno que lanzó la Virtual Boy fue el Wario hay que decirlo como otro también otro periférico conocidísimo de la consola que tuvo su actuación obviamente de Nintendo y de lo que fue Family Game fue la pistola la pistola con infrarrojo la Zapper claro conocida como Zapper era re novedoso para mí sigue siendo un misterio porque yo no conozco mucho de lectura y de electrónica y demás pero yo era chico y era como de contra novedoso lo que puedo decir es que cuando apertás el gatillo la pantalla en digamos una fracción de segundo queda negro y solamente se ve un cuadradito o sea que es lo que busca la pistola y dispara es como más o menos como funciona rebota como un láser sí o sea es como que busca el cuadradito que tiene el sprite para disparar y lo identifica y le dispara pistola que tuvo como versiones diferentes en cuanto a su color eso ya hablábamos algo que Gucci va a ampliar pero que es muy interesante el color que se conoce ahora de la Zapper es rojo o colorido porque el primero tenía un tono oscuro y tuvieron que cambiarlo porque un criminal tuvo de rehen a una persona en McDonald's durante 6 horas con una Zapper con una pistola de Family entonces tuvieron que cambiar de color para que nadie cometa más crímenes claro muy bueno realmente genial uno de los juegos más conocidos o al menos que también pudimos jugar en su momento con la Zapper que era el Dead Hand el juego este de cazar patos con el perro que se reía después teníamos el de Vaqueros el de Western claro ¿cómo se llamaba ese juego? bueno no sé después teníamos el Hogans Alley o algo así que tenía el nombre de una popular serie de la guerra mundial de Estados Unidos pero en realidad era ese que nosotros éramos policías ¿no se acuerdan? disparábamos a las ventanas totalmente básicamente la dinámica de estos juegos eran muy similares usábamos las pistolas para disparar a los Zeprall que venían que aparecían en pantalla pero bueno eso es un poco el concepto del Shooter o sea ya desde el inicio de estos juegos estamos en como una especie de primera persona nosotros somos como jugador esa digamos primera persona que está ausente en pantalla pero que sí ya tenemos que estar atentos a lo que va a venir para dispararle que es básicamente el concepto del Shooter claro nosotros en el Family Game teníamos esos tres juegos yo después comprando juegos de NES conseguimos ya 2D Earth que es de ciencia ficción es una nave y nosotros vamos disparando con el Zeprall a otras naves y a asteroides y ese nunca llegó en la versión Family esos son todos los periféricos igual que salieron en las versiones de la versión norteamericana en la NES que les gusta el Rope que es un favor horrible hermoso que quieran llamarlo que apila a trompos para ayudarte a jugar es una cosa muy bizarra muy extraña se llama Rope se llama Rope se llama Rope como el juego que bueno que un poquito hablamos en un programa anterior de Anacrogames en realidad en el Anacrogames que sale por Lagerinto Video Club voy a mandar el chivo los sábados de 15 a 17 por Ciclope Radio tenemos como una especie de mini podcast en la Benito y hablamos de Rope el juego de los 16 bits en donde creo que va por el mismo sendero es decir que es el mismo juego en una adaptación superior en donde manejábamos un robot pero o al menos el nombre es exactamente igual habría que investigar un poquito más pero si son juegos que a lo mejor no hubo tantos estos periféricos no fueron tan utilizados pero nada fueron realmente digamos como importantes después otro periférico importante que quiso cambiar el formato de juego fue el Famicom Disk que era un aparato que se conectaba al Family al Famicom lo que lograba era tener un juego en un disquete parecido a un disquete de 5 y cuarto y lo que Nintendo intentaba era que vos vayas a un lugar y grabes un juego o sea que tengas un un disco virgen y puedes grabarte un juego lo que no funcionaba porque al tiempo lanzaron un copiador de disco de Famicom y la piratería les cortó las piernas digamos sabes que ellos después empezaron a sacar los cartuchos que son un poquito más largos de Famicom o sea imagínense el cartucho de Family Game son un poquito más altos y esos tenían pilas y demás son los que salieron por ejemplo en los Final Fantasy 2 así ya venían con ese tipo de formato que ahí es donde tenían para guardar partidos y demás esa fue como bueno no funcionó digamos lo otro que me llama mucha atención de siempre que leo cosas de consolas japonesas es que ya tenían un modem eso es increíble ya desde sus inicios eran de vanguardia eran de vanguardia un modem que daba la posibilidad de hacer una conexión a una especie de canal de Nintendo en donde simplemente íbamos a encontrar como reportes gromas o sea reportes de clima noticias y demás y a mí yo un día lo recomiendo esto saliendo un segundo de lo que es Famicom hay un documental dando vueltas en Youtube sobre la historia de Street Fighter 2 no sé si ustedes lo pudieron ver es un documental japonés después lo voy a pasar para que me puedan postear en el games decía que el Street Fighter 2 que salió en el año 93 creo que es el Super uno de esos venían con el arcade venían con un modem y te permitía jugar con otras personas en el mismo establecimiento hacer un torneo ocho personas jugando no sabía eso muy loco y bueno en este caso el modem te permitía entrar a un portal donde tenías información no tenía digamos demasiadas no había demasiado desarrollo pero estaba la idea genial genial estando a los podcasts de Anacrogames desde nuestros canales de Evox Spreaker y iTunes bueno volvemos entonces ahora un poco pasando de los periféricos con lo que en realidad nos importa nosotros recordamos quizás que son los juegos los títulos que salieron para Nintendo en sus respectivas versiones porque también hay que decir que como lo que sucede o que sigue sucediendo hoy en día con los juegos es que muchísimos juegos japoneses no llegan a estas tierras por la cual solo sabemos o solo jugamos una pequeña parte de estos juegos pero afortunadamente creo que si jugamos los más interesantes o al menos los más conocidos los que fliparon tanto por franquicias de Nintendo de la Nintendo propia como desarrolladora o por las team parties en su momento así que entonces vamos a empezar a tirar si quieren si les parece a ustedes no sé los títulos que hayamos jugado por qué qué nos causó qué recuerdos tienen lo obvio es mencionar Super Mario que es la insignia de Nintendo sea la plataforma que sea primero sale un juego de Super Mario y después salen los demás Super Mario y el Super Mario 3 es algo obvio y que ya es el mejor juego de la consola el Mario 3 es increíble la cantidad de cosas que le ayudaron a agregar no sé si decirlo mejoraron porque es como que para mí el Super Mario el primero y el 3 son como dos juegos si bien es de plataforma y además son bastante diferentes en sí la forma de jugarlos y demás pero el 3 me acuerdo me volvió la cabeza por la cantidad de opciones que tenía la flautita los ítems agarrar ítems y usarlos afuera del juego los jefes todas las cosas conmizar a Mario con diferentes íconos diferentes poderes de estos diferentes trajes poder volar el Tanuki el Tanuki Mario claro la verdad que es un juegazo el desarrollo de los mundos de los niveles del Mario 3 recuerdan esos niveles donde los personajes son gigantes increíbles los píxeles yo tuve dos Super Mario 3 de Family Game uno que está como hackeado porque ya venían con todos los ítems y el otro no 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 bueno yo el juego que más juego creo que es el Super Mario 3 lo juego y es como que juego para entrenar porque lo que tiene el Mario 3 es como que por pantalla vos podés hacer una coreografía es como que está como es como una ecografía por ejemplo hay niveles en los que agarrás todas las monedas y sale la la casita blanca del honguito entonces como que tenés que entrenar para sacar si no el barco de monedas claro que en la pantalla en la primera pantalla tenés que hacer cierta cantidad de puntos y eso esto como una ecografía rompiendo un bloque agarrando tal número de monedas para sacar el barco o sea es un juego que no no yo lo seguí jugando y seguí descubriendo trucos o sea no termina de sacar trucos ese juego es infinito el Mario 3 no está buenísimo yo recuerdo mucho que el primer fabi que tuve yo me vino con esos tartuchos que venían muchos juegos y entre esos tantos juegos siempre venían los mismos que son por ejemplo el Popeye que ya nombrábamos el MAPI que es un juego recontradictivo a mi me encanta ese juego el del Rato 5 nunca te gustó? nunca me llamó nunca pude encontrar en la vuelta un MAPI yo el día de hoy lo tengo en algún dispositivo móvil ya sea Nintendo DS o lo que sea a mi me encantó ver el muñeco de MAPI por internet ah si? fue como que decir como bueno en Japón es como que tuvo su su fama en Japón tuvo como una tuvo mangas no eran mangas digamos no había libros de 200 páginas de MAPI pero había como las publicidades de MAPI eran por ejemplo una hojita con una historieta muy loco eso dentro de esos cartuchos se podían encontrar juegos como el Contra que es un señor juego es un señor señor juego si hay que hablar también de como a ver juegos que de alguna forma son empiezan a aparecer sagas claro personajes y juegos que son generacionales si que vamos a volver a revisitar cada tanto y que fueron creciendo no se pensemos en Metroid pensemos en Capcom con Mega Man pensemos digamos en el mismo Konami con Castlevania como que son sagas de juegos que hasta el día de hoy perduran personajes que realmente bueno Mario es el caso más gigante ¿no? Nintendo sigue alimentando yo hoy pensaba eso que a diferencia de Atari que eran como juegos abstractos no es como que ya en lo que es el Famicom el Family es como que nacieron los personajes nacieron los mundos en el videojuego más detallado es como que ahí se empezaron a contar historias en lo que es el Family otro juego que yo recuerdo de un juego chico y me rompió la cabeza y lo olvidaban de grande y me pareció muy genial es el de la serie de anime Gato Samurai si se acuerdan los Gato Samurai Samurai Pizza Cuts era muy bueno el juego muy bueno tiene un montón de opciones eso es lo que me llama mucho la atención eran juegos que hoy los ves y siguen teniendo un montón de opciones que para la época se llama mucho hay titulazos titulazos como por ejemplo Feline Pekat otro de ahora que no hace Gato ahora que no hace Gato Feline Pekat eres uno de sus juegos o por ejemplo el DuckTapes que ahora va a tener una remake para Wii y yo lo que más rescato de esa generación era que vos te ponías a buscar en lugares recónditos y encontrabas cosas secretos era como que vos probabas al juego y había ese lugar secreto ahora es como que lo que veo en la generación en las nuevas generaciones como que no hay nada oculto no hay truco digamos es lo que ves y no hay más y lo que tiene el family era eso los buenos juegos era que buscabas y encontrabas cosas secretos hace poquito Shigeru Miyamoto creo que esta semana o la semana pasada salió de los medios que Shigeru Miyamoto hablaba de la dificultad de los juegos habían hecho pruebas con jugadores japoneses y que para muchos jugadores aunque esto va a parecer raro era como difícil no podían jugar a los juegos es un tipo los resultados muy difíciles lo probaban con Mario con Super Mario no terminaban la mayoría de los jugadores no terminaban el nivel primero de Super Mario es decir que esto hicieron un análisis y es como que bueno ellos obviamente necesitan vender y la verdad es que la jugabilidad en los juegos actuales es cierto es bastante más fácil o más simple además de eso los videojuegos están adoptando cada vez más el formato de película claro es como que en la generación clásica de juegos un juego era un juego o sea quizás empezaba una breve intro de la historia y después vos te ponías a jugar y tenías el completo control del personaje durante todo el tiempo ahora creo que en los juegos de ahora hay mucho tiempo muerto en los juegos hay mucha parte donde vos no controlás al personaje donde ves cinemáticas y creo que se está perdiendo lo que es verdaderamente un juego a mí lo que me gustaba mucho de los juegos de esa época era más allá de su dificultad era esa onda de empezabas el juego y nada tenías que arreglar que ganas no había un tutorial el ninja gaiden 2 es un juego que me encanta que si no haces algo en los primeros 30 segundos del juego te morís porque empieza el juego y te viene un bicho y te mata bueno a ver con el A salto es pura concentración el ninja es como soy un ninja y tenés que concentrarte porque fue muy difícil es increíblemente difícil es increíblemente difícil bueno volviendo o quizás reclamando lo que dijimos antes sobre juegos que inician aquí con esta consola y que luego se dan sagas pensemos en Mega Man en Rock Man y ya la dificultad del primero de los títulos de Mega Man ya tiene una dificultad que la va a mantener a lo largo de la saga pero que ya es un poco difícil es tipo ya vamos a aprender a jugar con Mega Man para aprender a jugar a cierto tipo de juegos de plataformas en donde la dificultad de jugar para una plataforma que involucre ya un modelo o un género que tiene que ver más con el arcade con el género digamos de la operación o sea como que vienen las plataformas con dosis de acción en donde vamos a aprender a controlar otro tipo de personajes que digamos en Nintendo en estos 8 bits son determinantes es un tipo lo que vos decías Bushi de los tutoriales es cierto en Mega Man tampoco tenemos tutoriales pues tenemos una selección no de personajes sino de enemigos con los cuales vamos a encontrarnos y elijamos el que elijamos digamos su nivel los niveles que lo predecen predecen a este post van a ser complicados y vamos a tener que saber pasar el juego y elegir bien elegir bien que importante que mencionaste Mega Man porque hay esa cosa nueva que salió ahora que se llama Mega Man 9 ¿no? que es algo increíble es un juego nuevo pero hecho en 8 bits o sea es algo increíble y quizás dé el pie a que se vuelvan a programar juegos ¿no? con esa tecnología esta semana yo creo que lo posteé en la fanpage de Anacrobin salió el Mega Man Revolution no bueno hay dos compañías indies independientes que están haciendo juegos de Mega Man o sea son fans de Mega Man y que hacen de hecho me los bajé creo que los tengo acá en el estudio de la compu los vamos a ir buscando uno es Mega Man Revolution y el otro es Mega Man Nemesis y bueno no los encuentro ahora pero son jugué a uno de ellos el otro todavía lo tengo por jugar y son realmente juegos digamos bien Mega Man son bien Mega Man desarrollados como si estuviéramos adelante de una Nintendo o de una nozuela de 8 bits en Pixel Art y una dificultad realmente complicada en ese tipo que está es un juego yo puse hice un artículo en donde lo titulaba así un juego de Mega Man hecho por los fans para fans es que tipo acá no tenemos y lo bueno bueno eso es igual Capcom por más que nos dio una pálida diciendo como que no iban a salir juegos en formatos físicos o nada juegos para Play 3 en un CD en un Blu-ray de Mega Man nos dio hace poco también otra maravilla que es para el 15 aniversario de Street Fighter no sé si ustedes tuvieron que probarlo se puede bajar el artículo de la página de Capcom lo tengo por aquí en Street Fighter vs la MAM sí, sí, así es es increíble ese juego es muy buenísimo sí, sí la verdad es que esa esa fue una movida estuvo buenísima esos homenajes están buenos estaría bueno que pasen más seguido pero bueno volviendo un poco a los juegos que es un poquito lo que es de Ana Croix hay muchísimos muchísimos títulos Book of Heart Book of Heart es una figurita muy difícil en el coleccionismo de NES es uno de los cartuchos más difíciles de hacer no sé si será porque habrá pocos cartuchos de Family pero no andan me lo regalaron solamente por la imagen ustedes acordarán de Adventureland que en sus versiones de Family tuvieron no sé cuántos títulos Adventureland 13 12 9 que muchas veces a nivel esto a nivel pirata el personaje del juego de Adventure era intercambiado por el de Mario claro ya que ya también y bueno lo que hablábamos recién de My Kids con el personaje de Mario de hecho hay hasta títulos casi graciosos como el Somari no sé si lo tienen el Somari es un juego de Sonic básicamente son los strides de los niveles de Sonic con un Mario tenemos y si ustedes buscan en Google del Somari les va a aparecer porque es muy graciosa lo estamos buscando acá mientras estoy hablando el Mario Karateka que era el Mario 8 creo que era un juegazo ese era un juegazo era era un juego japonés obviamente o chino no era como que era la historia de una historia de China del rey mono claro en donde digamos el personaje iba alargando el bastón y la verdad son juegazos a niveles digamos a nivel plataforma son grandes juegos acá estamos viendo a Somari después lo vamos a colocar en el vlog que básicamente tiene el escudo de Sonic pero con Mario cruzando los dedos después a mí lo que pasó con el Family es que me encontré con muchos juegos de los animes que yo miraba cuando era chico entonces me dio muchísima felicidad por ejemplo el juego de supercampeones el 2 el supercampeones 2 el cayó ese día con el mundo fue un juego dificilísimo porque estaba japonés no se tenía una goma llegué hasta hasta Virgo recuerdo el punto más pude pasarlo pero también era totalmente novedoso ya lo último de la etapa de Family recuerdo que empezaba para ser cartitas de Dragon Ball yo tenía uno de Family Game de Dragon Ball que tenía personajes de películas muy raros pero era oficial era uno de Famicom un port de Famicom que había llegado acá pero ya lo último y bueno y había varios así de juegos de personajes no se se acuerdan del Macro si si ese venía incluido en los muchos varios juegos acá los amigos de bueno que siguen a Necro Game por Facebook antes habíamos puesto como que íbamos a hablar de títulos una consigna donde podían poner títulos acá Matías Osuna nos dice Balloon Fight si bueno el papel de Balloon Fight era que vivías arriba de unos adestruces unos liches así que volaban no eran globos claro eran globos eran globos se podías tirar globos hay uno que es muy bueno que vas con unos bichitos volando unos pájaros recuerda ese juego y que con el pico de tu a ver que sea explotaba ojo 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 Jansung tiene una Frenchie que es una forma de hacer los bichitos habrías que investigar me parece que puedo llegar a hacer eso a ver también tengo un amigo que hizo una vez un cosplay de Balloon Fight se puso unos globos y un casquito y hizo un cosplay de Balloon Fight la rompió seguramente vos y él sabían que estaba haciendo cosas bueno eso es genial que sepas porque cultura bueno Balloon Fight el Tupelin el Tenashmoon las Tortugas Nino Tortugas Ninja 3 la verdad este está hablando del Tortugas Ninja 3 el Islander 2 el Adventure Silence el Kung Fu Master otro juegazo juego de arcade el support para Nintendo el Mappy que si no habíamos hablado y bueno cualquiera de esos merece ser nombrado con todos los honores acá lo estamos nombrando este por otro lado también tenemos a Caneda que dice Ice Killingberg bueno un juegazo también de las recreativas que tuve su anterior versión A Boy I'm His Vlog es un título que suena a Wii no no está para yo lo jugué ese juego que no te vi mucho porque ese es un es ese no lo recuerdo con su burbuja claro si bueno el Bakiojara el Anna's Family otro título increíble el North Out of Soul no lo ubico no se cual es el Battle of the Battle 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 hace falta un buen Battle of the Battle Battle of the Battle Battle of the Battle que es increíble si la verdad que si el Tiny Toons el Tiny Toons es genial bueno los Battle of the Battle of the Battle que les voy a nombrar eran buenísimos re difíciles si si el Darwin Duck otro juegazo no tan conocido digamos los juegos de el pato de cuchas no si el pato Darwin se llamaba el pato Darwin si este el Goal 3 con los Get to Soccer League era hermoso no se si lo sabían los Goal eran todos geniales si el personaje lo que pasa es que el Goal 1 y 2 no tienen nada que ver con el 3 porque el 3 era otro juego si que es este el Get to Soccer League si que es una saga que es una saga hermosa saga que tiene uno de los todo tipo de juegos diferentes y tiene ese personaje tan genial que es Kunio Kun llamo Kunio Kun Kunio Kun Kunio Kun que le das bueno Scott Pilgrim les hace homenaje los nombres de algunas bandas hay una banda que se llama Crash and the Boys si que es la traducción de un Kunio Kun en Estados Unidos que es muy bueno y lo que tiene buenísimo de Kunio Kun los dos juegos que más me gustan es uno de pelea si ¿qué se dice? ¿Beat and Up o Pelea? de Pelea hay un Beat and Up hay un Beat and Up ese es el River tiene un nombre como bueno ese es de Cooligans como de Yakuza si muy buena una cosa muy copada te secuestraban a la vida que pegaba cabezazo pegaba cabezazo y vos estabas como un amigo si estaba lleno de objetos en la calle para agarrar cadena palo bien 8 beats y después había otro que era de pelea de todos contra toros pero se jugaba de a 4 o sea vos usabas a un personaje y la mantina usaba a 3 te lo customizabas le ponías la ropita tipo de karateka lo que seas y le ibas subiendo puntos de la habilidad era muy loco para ver hay uno de voley de voley si de tenis también es increíble hay bueno hablando de las beats más recuerdo un super deforme de Cody de Final Fantasy increíble y dejaba ahí y con un juegazo era como una versión adaptada a la capacidad y de hecho también hubo no sé si una especie de Street Fighter o ya estoy diciendo no no hubo un super deforme en Street Fighter pero no era para el juego no era para los 8 beats era un juegazo también pero si de arcade pero no bueno esto nos contaba terminaban Caneda diciendo también Exit Bike que bueno el juego de las motos es genial y los pica piedras son otros juegos también uno de esos juegos que podías alquilar recuerden que los juegos antes se podían alquilar uno iba al local de video al video club amigo y podía llevarse justo ayer recordaba que una vez para un cumpleaños me dieron 20 pesos y me dijeron a comprar un cartucho de family fui al video club y el vendedor me vio tan niño y me quiso vender el tenis y yo con mi con mi instinto gamer dije no quiero pica piedras y me lo llevé y es algo increíble un juegazo yo tuve una gran etapa en mi vida que fue que mi viejo laburó durante poco tiempo en un video club y yo tenía 8 años era como fue como el cielo igual no fue mucho pero pude aprovechar de jugar todo lo que se podía jugar en realidad me acuerdo mucho de haber jugado juegos de haber agarrado la primera etapa de SEGA pero bueno eso se trata bueno nada la verdad es que el nintendo es indones y sus clones tuvieron títulos muy digamos que todo el mundo conoce como el título del battle city que fue de los tanques que venía también en estos cartuchos de millones de juegos con sus clones y demás no sé hay un montón de títulos a mí siempre me gustó mucho los simpsons también los simpsons claro el aliens Bart Nightman no ese es para SEGA que era Bart versus Space mutans que la primer pantalla era contra aliens y después cambiaba digamos el juego claro que el juego era un homenaje en la primer pantalla a Dave Lee de la película de Dave Lee donde usaba anteojos se veía en la cabeza y ustedes cuál es el juego así como que o el género de family que hoy más les gusta porque una cosa es porque cuando eras chico que tenías acceso ciertos juegos y demás pero al día de hoy ya conociendo ya viendo leyeron boche y demás con qué género o con qué tipo de juego se queda y yo siempre digo que mi género preferido y la verdad que creo que va a ser el género preferido forever son las plataformas y las plataformas en 2D para mí siguen siendo los juegos con los cuales más me identifico para mí son las aventuras en 2D los juegos de plataformas son mi género preferido y los títulos que comprenden estas plataformas este género han sido los que más me han hecho feliz no sé de alguna forma en un juego de Mario lo he vivido digamos cualquier juego de Mario lo he vivido muy feliz y así con con juegos con títulos increíbles bueno mi amante también es una especie de plataformas arcade que digamos es un género que me gusta mucho la acción pero siempre en 2D y las plataformas han sido mi género preferido no sé coincido además soy como una especie de amante obsesivo del Super Mario y recuerdo por ejemplo de niño jugar al primer Super Mario y perder y escuchar la musiquita y ponerme a llorar claro no pude rescatar a la princesa o sea era como era además lo que tiene Family es como vivir la etapa game pero de niño o sea cuando es niño disfruta más de las cosas ahora es como quizás nos volvemos más críticos pero en esa época era solamente dejarse llevar por ese mundo mágico y disfrutar a pleno Mario perdón no justamente lo que decía el de vivir el juego de estado niño yo siempre pienso como que nosotros somos una generación creo que somos la primera generación que nace por ahí con una consola en casa y que fue creciendo todo este tiempo con las consolas al lado entonces nosotros en nuestra infancia la vivimos con el Family y el Sega en la adolescencia donde nosotros por ahí hicimos cualquiera como yo pasó consolas que hicieron cualquiera como poner el Nintendo 4 y cosas así y después bueno ya estamos perdón con grandes títulos pero bueno le costó y ahora bueno le llaman como que hay una generación adulta de consolas cuando nosotros también estamos creciendo igual las consolas de antes tienen una nostalgia increíble y tienen un plus gráfico que no tienen ni la Play 1 ni la Nintendo 64 ni la Play 2 que es a mi me cuesta mucho jugar un buen juego de Play 1 porque yo lo recuerdo de segunda manera lo que uno está lleno de polígonos en cambio el Ninja yo lo recuerdo y es igual como le pongo el shit coso y como tiene ese tipo de gráfico en 8 bits en 2D y demás en mi memoria está mucho afiel yo creo que hubo una contaminación lamentablemente hubo una contaminación del 3D el 3D cuando apareció el 3D no estoy diciendo que es algo malo es como que abrió otro mundo y de alguna forma como que mató un poco al juego clásico o a la forma de jugar que conocíamos hasta el momento y a lo que era digamos el apartado gráfico claro yo estaba pensando eso hoy y lo que uno ve en un juego de Family más cuando era chico o ahora quizás era que por ejemplo de fondo se veía un spray de unos edificios y uno completaba la escena con la imaginación ahora es como que el juego te quiere mostrar todo como que es real y la mente deja de procesar deja de de volar tanto como cuando era chico y de usar la imaginación y de de penetrar el juego de meterse más en el juego de completar uno el juego que esté todo a la vista eso es lo que tenía el Family yo no se aprende igual con cosas gráficas del Family por ejemplo hace poco estaba jugando al Journey to Silus que estaba pasando para Ness y tiene una manera gráfica que para la época es muy buena y tenía una cosa de praise una estupidez hoy para los chicos que están jugando hoy con la Play 3 pero me encantaba que los fondos tenían entre tres o cuatro capas y a medida que te movías se movían claro las diferentes capas de fondo dando una sensación de movimientos justamente yo creo que el sumo de eso fue ya en la generación posterior ya con Super Nintendo digamos a ver el tema de los paralyses de los diferentes fondos y demás ahí hay una especie de proceso de imaginación de creatividad para un producto final que esto no se ve tanto en las generaciones que estaban actuales claro porque digamos es mucho más fácil fácil entre comillas ¿no? hacer que los juegos se vean lindos porque ya hay como que el sistema los desarrolla antes era usar un poco la imaginación yo creo que el sumo de eso fue el Yoshi I y el Super Mario World 2 que digamos tiene hasta siete fondos diferentes o sea en pantalla son pinturas son pinturas son collage es un collage gráfico en 2D entonces es decir tipo todo lo que está para adelante o sea es diferente ya tiene que ver con algo de tecnología todo lo que va a venir después tiene que ver con el esfuerzo de la máquina todo lo que está de atrás para que se vea lindo es el esfuerzo de la creatividad de los chabones que están desarrollando con lo que tienen y hablando de otro aspecto artístico de los juegos ustedes ya hablaron de lo que son bandas sonoras pero creo que lo que es Family, Ness Family Tom tiene una gran gran cantidad de bandas sonoras por ejemplo para mí mi tema favorito de la historia de los juegos o mi banda sonora es la canción Street of Resolation de Badman que está para Ness está Snake Eater de Play 3 está Final Fantasy lo que quieras pero esto de Resolation es increíble tiene un laburo increíble así como otros Nisha Gaiden la música Nisha Gaiden estaba buscando la fanpage de Anacrobin que justamente ayer puse un enlace de los amigos de Mundo Gamers Mundo Gamers que justamente pusieron un especial bueno por esto de los 30 años de Nintendo de Famicom un especial de las mejores bandas que para Tony Chan Piedrabuena eran digamos bueno las que más le copaban y justamente puso entre esos elegidos a este tema de Batman yo lo estoy dibujando Castelvay es también una gran banda sonora bueno hablando de géneros y como les había preguntado mi género favorito de estas consolas es los juegos de plataforma pero que tenían acción como por ejemplo el Rigger el Ninja Gaiden y sobre todo el Castlevania que es mi juego favorito de esa generación el Metroid también es uno de mis mis juegos favoritos que digamos de alguna forma también a ver si los juegos de plataformas eran como como digamos con un nivel de dificultad creo que con estas versiones más arcades la dificultad se incrementaba desde Castlevania es un juego difícil difícil claro y nada y bueno Megaman también lo es pero es como que quizás un Mario tiene otras cosas no digo que sea fácil pero en Mario 3 la dificultad va a aumentar gradualmente claro mientras avanzas los mundos se vuelve cada vez más difícil más difícil de pasar con lo que mencionábamos hoy lo de los laberintos sí o sea no era algo que vos realmente era avanzar sino era encontrar la puerta encontrar la vuelta adecuada para seguir avanzando juego que me encanta y es re difícil que yo en realidad lo disfruté más en Super Nintendo pero que hay una versión para Family y para NES es el 2 and Go es el 2 and Go es el lazo que ha despertado más de una puteada y sobre todo cuando lo pasan no sé si ahí lo puedo llegar a pasar yo lo pasé una vez porque cuando llegas a la final sí las dos veces no 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 llegas a la final y te dice no acá no está te hay que hacer el juego lo manda a la mierda a rodar el juego la verdad era algo sádico bastante sádico bastante sádico sí 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 y ese tipo de juegos son los que más me gustan hay otros títulos que no son tan conocidos como el Demo Sword los World and Wizard de Wizard de Wizard que tiene esa temática que son juegos de plataforma pero son de acción tal vez tienen algunos aunque no tengan cosas de rol tienen algún gusto que son patroleros hay algunos juegos que yo me gustaría llamar como juegos de video club volviendo a la etapa de que íbamos a alquilar juegos siempre que los encontraba eran como juegos que ahora nos encontramos y Le damos la bienvenida a Napushi, a Emilio, esta vez a Emilio y a Nadir, de la masa videojuegos que acaban de llegar, son las 1 de la mañana, se ve que se nos fue un poco de mambo este programa, pero bueno, son los 30 años de Nintendo, de Famicom, por lo cual era inevitable y la verdad es que no va a faltar muchísimo tiempo para hablar de todo lo que significa, ¿no? Los 30 años, pero nada, le damos la bienvenida, bienvenido, gracias por estar ahí, Emilio, y les cuento un poquito de lo que estuvimos hablando hasta ahora, fue básicamente de los inicios de Nintendo con la salida de la consola de 8 bits, tanto en Japón como en América y en los demás lugares, con sus versiones, digamos, bueno, Famicom en Japón, Nintendo, la NES en Estados Unidos, y también hablamos un poco de lo que fueron los clones, el Family Game, y también hablamos un poco de títulos, de accesorios, periféricos, si no hablamos Puggy, Bougy, ya está, el cambio es Bougy, Bougy y Emilio, porque si no va a ser B, Bougy con B larga y Emilio, porque si no va a ser imposible, bien, Bougy no hablamos de lo que vos haces, que en realidad es intervenciones, ya no hablamos de consolas, consolas caseras, que eso da hasta para ser un podcast dedicado a los periféricos, pero rápidamente decimos, contanos así rapidito lo que, y después se lo contaba a los chicos que llegaron, lo que hacés, o lo que hiciste. Bueno, la idea fue tomar los componentes de Family Pirata, lo que te refería en la Play 1, que es uno de los clones más populares de Family que hay, que tiene los componentes más reducidos posibles de lo que puede llegar a un Family, y entonces lo podés meter en cualquier formato, lo podés transformar y hacer un Family. Y la idea, bueno, es hacer una marca y venderlo como una línea de consolas, que sería un sueño, ¿no?, tener una línea de consolas propias. Perfecto, la verdad es que son geniales, es un libro, que después, bueno, no sé si vamos a sacarle fotos, o vamos a hacer un nuevo podcast, o un video, pero es un libro, consola, y también una especie de VHS, un tape, que es una consola en realidad. Sí, sí. Así que, bueno, estuvimos hablando de juegos, y acá llegaron los chicos que nos van a aportar, estuvimos hablando de varios de los juegos, o sea, ustedes quieren, tienen así como un juego, o un, hoy Juanma preguntaba, ¿cuál era, o nos preguntaba nosotros, cuál era para nosotros nuestro género preferido de la época de los 8 bits de Nintendo? No sé cuál. Lo que pasa es que la mayoría de esa época era en todas plataformas, convengamos. Claro. La mayoría, sí, había de... Había de plataformas, después ya había un que otro simulador, y todo, bueno, si se fuera. Y a mí particularmente, me gustaron varios, pero el que me gustó mucho fue el Castelvania, porque si me recuerda que está muy bueno. También hay que recordar todos los que eran, los de Nave, el... Hoy día es Mario, obviamente, ¿no? Sí, sí, hablamos de Mario, hablamos de, bueno, si lo que era un poco lo que repite más, hablamos de Capcom y con Mega Man, la saga de Castlevania también, vos, Emilio. Bueno, yo creo que Capcom tuvo dos o tres etapas principales. La primera es cuando sale con todos los juegos cíclicos de tres pantallas, en el 83 y 84, que luego son los que acá conocimos como los juegos de 100 en 1, ¿no? Uno por mencionar algunos puede recordar, obviamente, a Circus Charlie, a Antarctica Adventure, puede hablar de Mappy, y también hasta el propio RoboFighter, Excite Fight, que me salía... Battle City. Battle City. Los juegos de tiro, ¿no? Que veíamos recién que teníamos acá una copia del... de Hot Asphalt. El Nintendo, que fue el Nintendo característico en ese momento, todavía era el Mario Bros. Estoy hablando de la etapa previa al Super Mario Bros. porque el Super Mario Bros. como hincapié y un nuevo ciclo en la llegada, obviamente, a Occidente, sino que también marca un hincapié y un ciclo en lo que significa el juego, porque a partir de ahí se empieza a hablar de destino. El Super Mario Bros. tiene un motivo, un destino, ese destino se cumple, se logra, y el juego, pese a que vuelve a repetirse de forma cíclica, como hacían todos sus antecesores, aquí queda claro que el juego terminó. Y a partir de ahí, uno quiere seguir jugando y no te detienen la emoción, pero es como si, luego, si fijamos, las sagas que vienen en el Super Mario Bros. es 85, en el 86, curiosamente, 86 o 87, por decir, la columna vertebral casi de los videojuegos de hasta hoy en día se forma con Leyenda de Zelda, Metroid, Contra, Metal Shiba, Bad Males, Fantasy, Mega Man, Las Tortugas Ninja, había varios, Batman, y todo ahí y al mismo tiempo, y hoy por hoy muchos de ellos siguen siendo los mejores juegos, y porque tienen un final. Yo recuerdo mi primer juego, el FAMBI, no sé, capaz de ahora puedo hacer memoria a cada uno, y recordar que después de un juego terminado, fue el Contra, entonces yo venía del Colegco, y varios años de Colegco, no es que, o sea, tuve desde los 8 hasta los 12 años, o no es el Colegco, y uno estaba acostumbrado el juego cíclico, y cuando yo veo que sale el helicópterito, perdón por el spoiler, pero sale el helicópterito, y uno ve que, y yo me acuerdo que le pregunté al dueño del FAMBI en ese momento, ¿qué pasó? Y dice, no, no, terminó, pero ¿cómo terminó? Y dice, no, no, ya está, le ganamos nosotros acá, se pone el helicóptero y terminó. Y tenía una sensación de satisfacción tan grande, que uno lo que buscaba era terminar otro juego. ¿Cuál fue el primer juego que terminaste? ¿Nadí te acordás? Bueno, el Castelvania lo terminé. Terminaste el Castelvania del FAMBI, ¿eh? Sí, 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 pero tuve meses, me hubiera perdido. Bueno, Castelvania, yo lo terminé de grande. Sí, ahora hace... Yo lo terminé ahí, no había ni internet, no había revista, no había que sudar. Hay que recordar que era arduo el Castelvania. Drácula era prácticamente imposible de pasar. Cuando él te pegaba, te sacaba a cuatro o cinco rayitas, o sea que cuatro golpes y acababa la pelea. Y cuando vuelves al salto, lo terminás de matar, y aparece un monstruo gigante azul que pega más. Es una injusticia tan grande desde que Castelvania se ríen los programadores. O sea que terminaste un poquito el Drácula Kid, un poco la parodia del Castelvania. Excelente. Excelente. Un juego de plataformas, un poco en chiste, pero realmente un buen juego. Muy buen juego. Una melodía de Konami. Pero yo creo que también el tema de las plataformas, como marcaban ahí, que obviamente es el género que prima, tiene también que ver con las posibilidades de la consola, mucho más no se puede hacer. Entonces las plataformas tienen como subgénero. O sea, Castelvania no es lo mismo que Mario. Castelvania es una plataforma, más de acción, de repente. Tenías un Rieger, por ejemplo, también. Rieger es la romanina de Castelvania. Era una conversión de los videos. Claro. Una cosa es saltar en la cabeza, otra cosa es pegar con un ítem y tener diferentes pites con la Castelvania. ¿No me acuerdo? Linda Gaiden, Drácula, Abraham Stoker, Frankenstein también, en esa línea. La versión de Master System, ¿no? Monsters y Game Focus. Monsters y Game Focus. Juegás increíble. La verdad que estaba la versión Cloth de Batman & Robin. No, Flash. Flash. Pero era el mismo juego. Era el mismo juego, con unas melodías geniales también. Un juego muy rápido. No lo pude pasar el final del televisor. Bueno, también uno que era muy bueno, el Tini Tom. Tini Tom, después de Mario 3, para mí el mejor juego. Hoy lo nombrábamos también. Son juegas. Tini Tom es... Tini Tom and Dead. ¿Cuándo se llamaba Tini Tom? Tini Tom and Dead. Muy bueno. Hoy hablábamos del Félix también. Excelente. Excelente. Bueno, ahí lo vamos a hacer otro podcast un día hablando de los gustos, ¿no? No puede ser que nos juntamos tantos años así, nosotros no estamos para la gente conociendo acá y tenemos los gustos similares. Los gustos son similares cuando hay calidades que sobresales. Sí, claro. El Mario 3 era mejor Inigualta Creable, el Tini Tom, el Félix. Muy bueno también el Chippy Day y te permitía jugar de a dos. Este se van a acordar. Acá ha llamado Mario 10, pero en realidad era el Shaq y Cham. Con jefes gigantes. Me da plataformas. Yo me enteré cuántos años. Mario 10 que iba con una boy. Espectacular. Esas con la rana. Re violeta. Mario es gigante aparte. El strike más grande. Lo que tengo que decir desde el Chippy Day es, me acuerdo una tarde jugando con mi amigo, yo tenía 10 años y creo que lo recuerdo como el mejor momento de mi vida. O sea, era niño. Bueno, yo también. Era puro placer, no había problemas, no había estrés. Y vos, agarrate una cosa. Era un juego para compartir. Muchos juegos eran de dos. Para jugar de dos. Ahora también jugaba. Sí, jugaba junto a un amigo. Jugaba mucho de los juegos de superhéroes. Ahora sí se está invirtiendo en realidad para jugar en online. Acá en América. Y este los mato. El WDW3. se termina el 2. El WDW3. Excelente. ¿Este es el jugador Ninja 3? Sí, ese es el rey. Los juegos de cómics habías hablado de Capitán América. Les quiero rescatar también porque se suele hablar en los foros, así como a veces una crítica, de la empresa LJN. Que es como una mala empresa. Yo tengo que rescatar dos juegos de superhéroes de la época que para mí inclusive están al nivel o por qué no superiores a los que proponía el Capitán América. El Capitán América terminaría de formar el podio. No pensemos hoy con el dominio que tiene Batman. En aquel momento Batman no le ganaba ni al Capitán América ni al Spider-Man de LJN ni al Wolverine de LJN. Para mí eran grandísimos juegos. En esa época uno tenía mucha más paciencia también a la hora de jugar porque era jugar con Wolverine sí o sí. Un juego que acá si te tocaba algo y te bajaba la energía automáticamente. Y te bajaba la energía y yo no te resistía porque era la primera vez en tu vida que estabas jugando. bueno además era conseguir un cartucho y era lo único que teníamos para jugar y era jugarlo y jugarlo y jugarlo y jugarlo y alquilarle a las 48 horas y alquilarle a las 48 horas. ¿Qué jugó con Mark? 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 Sí, 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 sí. Había varios ¿Con RPG? No, eran de una mezcla de RPG y plataforma. O sea, vos tenías un era donde se veía en plataforma y vos encontrabas una espadita y tú tenías Pachanado. Había otros Pachanado. Lo que vamos a estar de acuerdo en algo es que a medida que iban pasando ese año los juegos de family iban evolucionando. Lo pasas siempre. Entonces cada vez fueron mejores. Entre Mario Bros. 1 y Tiny Toon hay una estrella. Y lo hay también en Mario 3. Pero esa evolución no solo se da gráficamente, sonoramente sino también a nivel historia, a nivel incorporación. A ver, ya había finales más elaborados. Jugabilidad. Me acuerdo. El Drácula de Bram Stoker uno de los últimos juegos del NES allá por 1993 es uno de los últimos caracteres que se estaba hablando de que iba a salir el Playstation. que era la adaptación de la película de Coppola. Adaptación de la película de la misma época. El juego tenía opciones. O sea, uno decía Stargate, ostias. ¡Wow! Bueno, otro que te nombro es el Toki. El Toki. Pero en Family vos sabés que le habían incorporado más cositas. ¿Cómo es? ¿El Family es Toki o el Juju? El Juju, no, no. Toki, Toki, Toki. Se conocía por Mono Juju. Sí, Mono Juju, pero acordate que en el video se decía Toki. Pero muy superior el arcade igual a lo que podía hablar. Sí, pero el de Family era muy bueno. Hace poquito hubo una kickstart de un crowdfunding para hacer una reversión de... Bueno, una reversión, una remake del juego original del Juju del Mono. Sí, el Toko. Sí, sí, sí. Este... Pero bueno, no sé qué habrá pasado. Yo creo que hoy por hoy es una Wii que daría perfecto como el Toki con cara a otros. Me gustaría ver un movimiento escopando la bola. Sí, pero está interesante. Pero la verdad es que lo que yo creo que habría que ver ya hablando a nivel generacional si el Family o el Nintendo o el Comic Con como ustedes prefieran fue superado como consola. O sea, el récord de nueve años sacando ininterrumpidamente más allá de algunas cosas que han pasado cuadratarias en ese tiempo me refiero a estar en el mercado desde el año 85 al 94 en el occidente y se le pueden sumar dos por oriente o sea, serían 11 años en realidad ha sido superado por el TX2 en cantidad de tiempo cantidad de tiempo que no es Cali lo que significa el Family como reinvención del videojuego a nivel mundial recordemos que la generación previa había muerto el videojuego en sí había muerto a raíz de que y aparte combinamos una cosa perdón que acá la gente que entraba el Coleco y la Atari que eran máquinas caras no era tan masivo el Family pudo tirar una máquina de fuera de la cámara hoy hablamos un poquito de que Nintendo RD el primer grupo de desarrollo de Nintendo un poco que salvó o vino a salvar a salir de la crisis que estaba digamos atravesando el crash del videojuego claro en esa época entonces como que ya digamos ya había como grupos de desarrollo armados especialmente para enfocados en objetivos y ya es como que fue Nintendo el que salvó claro pero digo como que daba a entender como que la industria ya era más grande crecía o iba a crecer y había focos que cubrir entonces por ejemplo en el Nintendo RD son grupos formados ya con ideas que después a lo largo de los años van a tratar de ir desarrollando pero como con objetivos muy claros que hasta hasta ese momento no estaba tan bien tan bien desarrollados esos objetivos en la industria es decir tipo la industria era como una cosa que rara entonces a partir del tema de las third parties nace un poco con Nintendo nace con esta época en esta época en donde luego van a venir desarrolladoras y luego a ver el modelo de las third parties o sea claro o sea existía el third party pero no había control sobre el third party entonces por ejemplo debe haber más de sin exagerar 80 clónicos de Donkey Kong para el Atari 2600 o sea desde Burger Time o el propio Popeye también que estaba en una versión más pedora en el Atari en el Atari en el Atari sí pero digo por ejemplo por tomar un ejemplo había tres cuatro géneros bueno lo que está pasando hoy en día lamentablemente por eso estamos cerca autocracia pero bueno la cuestión es que había tres cuatro géneros lo de nave los tipos de Donkey Kong que eran de pantalla estática y por ejemplo las plataformas que recién iniciaba cuando quedaba Pitfall pero eran de mayor complejidad en el diseño de ese tipo de juegos entonces ¿qué pasa? cualquier empresa se animaba y podía programar para el Atari 2600 el Nintendo viene con el primer siglo pobre tenía un sello que probemos en la casa sello grado que era que el Nintendo sello de calidad como que había pasado un filtro de calidad para poder salir de la venta y el family lo que tuvo el Nintendo fue más casi monopólico el Master System el Master System supone la primer rival o sea el primer llamado de la competencia en la historia moderna del videojuego pero debe ser un 90% 10% si si le damos 10% para mi si tenía un hardware más poderoso pero no es el día del Master System pero la verdad me refiero a lo monopólico del family la gente puede estar enterándose hoy existió una máquina que llamaba Master System lo que pasa que Nintendo con el family con todo esto empezó a explotar la crujeta que es tan famoso el barbo dos botones no se puede reemplazar tantas cosas desde los periféricos los joysticks la versión japonesa que uno de los joysticks tenía un pequeño micrófono tenía un montón de juegos de aventura con ese vos hablabas de los juegos de desarrollo bueno escuchame los emuladores el Top Gunner es un emulador de aviones que tenía que estacionar cargar nafta en el aire estaba bien difícil la hostia pero son ese tipo de cosas que tenía hay que pensar que de alguna forma irónicamente Nintendo si bien sabemos como está Nintendo hoy en día no estoy diciendo que está mal o bien pero la filosofía de Nintendo ya la conocemos la filosofía actual sin embargo ha sido una de las pocas compañías que ha sabido traer todo el tiempo digamos o como mantener con vida esos juegos con la consola virtual de Wii ya uno puede volver a jugar a un Contra a un Battletoad y ha sido una de las pocas compañías que tiene esa retrocompatibilidad si se quiere aún mantiene sus principios el ejemplo más gráfico que se puede dar es que en los 90 los Yankees decían vamos a jugar Nintendo decían vamos a jugar los videojuegos vamos a jugar Nintendo era sinónimo lamentablemente por hoy es la 360 la Play no sabés que Play iban a jugar pero van a jugar la Play o no o cualquier consola es la marca que define el producto pero entonces estamos de acuerdo que Nintendo tuvo una película en su momento si esta máquina fue la más exitosa yo sabía que me de hecho ah perdón bueno somos jugadores lo que pasa que si 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 el tema claro estuvo muy posicionada en Nintendo muchos años con el Game Boy imbatible y espero que van a estar de acuerdo conmigo hasta el de hoy llegue a ser Nintendo en la portátil no le ganan a nadie la PCP se acercó pero no llegó y el tema de consolas renovó vamos en Nintendo renovó siempre apostó a la consola a diferenciarse de lo que estaba en el mercado siempre y siempre para el hogar yo creo que es vanguardia y el mercado está una generación detrás de lo que es lo que es aunque no parezca por el traspié que supuso el Nintendo 64 y posteriormente el Nintendo Genki que provoca lo que está pasando hoy como un hardware la mitad de incontente que es lo que podría hacer la competencia y también reconocer que esto se transforma en una pelea económica y es como un almacén que le ató contra dos supermercados entonces es por eso que el almacén el almacenero corta mejor el fiambre todavía que viene cortado pero el Nintendo siempre es el primero el grande hoy hablábamos que uno de los preferidos que se consiguen en Estados Unidos y en la NES está Power Glow si muy raro muy raro pero muy raro ellos ya estaban pensando o por lo menos ya se estaban pensando en un control de movimiento que al día de hoy es cuando recién hoy está llegando son fieles a sus principios va a haber nuevos Power Glows en el futuro realmente ponete a pensar que no era la cosa más cool del mundo pero si funcionase perfecto si podría uno si uno más o menos maneja la mano derecha es la que controla el juego las acciones del juego uno está muy loco siempre y cuando funcione perfecto supuestamente lo que va a lograr el Kinect 2 que ahora va a reconocer el movimiento de dedos movimiento de ojos de voz entonces convengamos que siempre se tomen las ideas lo que es cierto es que Nintendo revolucionó en su momento el mercado hasta hace muy poco lo fue revolucionando siempre que pudo incluso la Wii U tiene algo de revolucionario veamos si después lo saben utilizar esa revolución si se quedan en eso pero bueno el chip de TX igual estaba el SVP que estudiaba más polígono pero se veía muy bien pero era polígono a ver estaban desarrollados vos por ejemplo perdón uno veía Virtual Racing por ejemplo llevado a Genesis de la carcucho grande gigante que lo tengo por ahí digamos y veías un Yoshi Island también son totalmente diferentes pero tienen chips similares y la utilización del chip los polígono son hermosos pero en lo que logra con un Yoshi Island y aparte cuando ustedes vieron en Super Nintendo y veíamos el Tortugas Ninja que era el de los videos el Shamsen Raider igual Final Fight también era para uno lo que me gusta también a veces sacar porque bueno la gente es un tono de estos grandes entonces uno puede a veces y yo les digo por ejemplo que el Capitán América de NES es mejor juego del Capitán América del The Station 3 ustedes capaz me entiendan y no voy a quedar como un loco que esté diciendo una locura no estoy diciendo una locura el Capitán América del The Station 3 para mí es un juego 5 puntos y el de The Family era 5 a eso me refiero entonces qué cosas todavía no han sido superadas desde la época de The Family por ejemplo partiendo de ahí el Capitán América nunca tuvimos un juego mejor del Capitán América que desde la época de The Family me parece a mí que era el último bastión por superar el bastión anterior que quedaba estamos hablando de más de 30 el bastión que quedaba por esperar era el Pan Chow el Pan Chow de NES era tan glorioso que por 20 años no salió un Pan Chow mejor ni siquiera el Super Pan Chow del Super Nintendo aunque el Pan Chow termina de poner las cosas en su lugar hoy por hoy no se puede discutir no se puede discutir no se lo jugaron pero 20 años se mantuvo para mí el Excite Life de The Family en 2D no sé si salió un juego de motos mejor todavía y tenía el Ladrillitos y tenía el Ladrillitos tenía el Ladrillitos no nos podemos olvidar de esto hay Cleanmer hay Cleanmer bueno ¿cómo se llamaba el de los Ladrillitos? uno que tenías que ir cavando que también podías editar tus niveles el Ladruder el Ladruder ahí está muy bueno el primer cual de la forma a ver el juego que digamos tenían incorporado un editor perdón un editor si un editor si si y como por ejemplo el Batten City si el Batten City te llamas vos entonces esos conceptos esos conceptos son realmente innovadores en su época y se siguen utilizando ahora bueno si tienes más lejos el concepto de la pausa ya había sido utilizada una máquina de Atari que no tuvo mejor efecto pero para el mundo en la pausa antes de también no había pausa pero se te enfría la leche no me importa que estés saltando la Master System era la que se podía que en realidad tenías que levantarte para pulsar la consola la pausa en la consola para hacer distinto porque sin licencia tenías que levantarte para pulsar pero la verdad es que y no se rompían no se calentaba no no había luces eran otros plásticos eran otros plásticos pero la verdad que 30 años de melancolía de amor al juego al videojuegos de pasar tarde jugando esperemos que uno siempre tenga la esperanza de volver a no se si a jugar a esos juegos retro pero si a que vuelva esa un poco esa y quien no los conoce ¿no? quien no los conoce cualquiera eso también es tema para otro podcast yo soy nostalgico yo también todo si soy nostalgico pero si me pongo a analizar en frío con total coherencia diciendo lo más amigo de la verdad posible para mi cada generación en definitiva termina superando al anterior salvo por determinadas aristas que haya que mejorar por ejemplo por decir Metal Gear Solid para mi el mejor fue en Playstation 1 entonces estamos esperando automotriz pero en la generalidad la generación de Playstation 3 para mi es más final para otros podcast a eso me refiero también con el tema del NES fue la primera generación de verdad de hecho la primera generación grande o sea a partir de ahí se renovó nunca más cambió pero las generaciones posteriores parten desde ahí y tratan de ir mejorando son muy esenciales muy primitivos también esos primeros juegos de los que hablamos de la columna vertebral los primeros con la mano la serie quien ha dicho que la Super Nintendo arranca con base de muchos juegos de NES haciendo por ejemplo su Super Metroid fueron éxitos que son franquicias que hoy siguen estando Final Fantasy ahí asistimos por primera vez al primer cambio evolutivo a ver a Castlevania y ver a Super Castlevania claro todo eso pero parte de una noción que bueno por suerte que un de 30 años por más de que mucha gente no la recuerde no considere lo que significó para el mundo de videojuegos nosotros siempre vamos a estar con la parte y aparte y se ve bien en un SD por audio y se ve bien es increíble para ir un poco cerrando la verdad que se ha ido un poquito el tiempo el programa gigante va a ser siempre gigante cuando hablamos de lo que nos gusta porque la verdad que da para un montón igualmente los invito a participar de un podcast que ya se fue armando acá que es tocar algunos temas como lo que esto de que hace Bougie digamos de crear consolas podríamos hablar de consolas consolas raras las consolas piratas y los juegos que ahí Emilio va seguramente a traer alguna cosita rara o nada algunos títulos que para vos lo vamos a hablar en otro podcast pero digamos que para vos son claro títulos bizarros no tan conocidos que marcaron antes y después podemos armar con todo eso un programa si les parece saliendo un poco de hablar solamente de 8 bits claro esto fue un poco un homenaje a lo que fue Fambicoma a lo que fue Nintendo y nada bueno si tienen ganas los invito al próximo podcast de Anacrogame y digo gracias por venir por favor gracias ha sido genial estar acá con ustedes hablando de esto me encanta así que bueno nos vemos la próxima nos vemos la próxima gracias chao si quieres participar de este podcast déjanos un mensaje con tu email y comunicaremos con tu email anacrogame chale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.